¡Sacos a los humanoides y humanoidas! ¡Soy Torres Lazerby! ¡Nos traigo la reseña de mis atención desde el siglo XXII! ¡Tenemos un fax de Linuscaer! ¡¿Quién pregunta?! Unas preguntas para la Servin. ¿Cómo se le jalan en el futuro? ¡Oh! Mi cuerpo funciona con un micro reactor nuclear. Para mantener funcionamiento mis órganos como pocitos de bebé. ¿Cómo hacen el K-Mas Ultra en el futuro? Igual que siempre, solo que hay 350 posturas nuevas adaptables en las gotes ideóricas. ¿En qué condición se encuentran los Estados Unidos actualmente? ¡Oh! Todo iba mejor que nunca hasta que escogieran a Arnold Schwarzenegger como el nuevo presidente. La película de la que hablaré hoy explica cómo acabó o comenzó todo aquello. La tetralogía de Mad Max. Ya sé que esto no es estrictamente ciencia ficción. Es acción post apocalíptica. Un género que no es de los más prolíficos del cine fantástico. Pero que es muy querido por sus fans. Y por las tuercas del cibercristo. Mad Max es la saga más representativa de este género. Y eso que la primera entrega no es de este género. Mad Max salvajes en autopista. Es una película psicotrónica australiana de serie Z para greenhouses. Sobre los temas que les gustaban a los jóvenes de los 70. Ultra violencia, sexo, persecuciones, humor de mal gusto. Motoristas rudos y policías que se toman la justicia por su mano. La diferencia con otras películas parecidas de esta época. Es que aquí el mundo vivía una severa crisis. Por lo que la policía andaba saturada de faena. Y las tribus urbanas de motoristas asesinos. Se habían hecho con el control de las carreteras. No es una gran película. Simplemente era un género que estaba de moda en 1979. ¿Su secuela en cambio? ¡Oh! ¡Esta sí! Se volvió un nuevo referente del cine post apocalíptico. Mad Max, el guerrero de la carretera. Hasta la fecha las películas post apocalípticas eran dramas. Como la trilogía de Charlton Heston. Que todo giraba en torno a descubrir un enigma que explicase el terrible mundo que los rodeaba. Pero aquí incluyeron el elemento de la acción. Mostrándonos el futuro como el salvaje oeste. Con supervivientes asediados por punkis mordoristas a modo indios contra cowboys. Y un misterioso antihéroe que entrará en el juego. Esto era la vuelta de tuerca que necesitaba el género psicotrónico. En el cine de serie 70 de los 80 fue todo el final. Pero no nos despistemos y sigamos con la saga. Mad Max 2 tuvo mucho más éxito que la primera. Renovó el género y se volvió su paradigma. Hizo famosa Mel Gibson, un actor desconocido hasta entonces. Se volvió un símbolo del cine australiano. Y es uno de los mejores ejemplos de secuela que supera con mucho la primera obra. Y buena película de éxito con un presupuesto ridículo. La tercera película ya la hicieron con más dinero y... El principio está muy bien. Vemos a Mel Gibson llegar a negociar una civilización post apocalíptica dirigida por Tina Turner. ¡Uh! Tina Turner está genial en este papel. Todo funciona gracias a la energía que genera con metano extraído de la mierda de cerdo. El cuello de la planta de metano es un legado acompañado por un monstruo ya remunculado. ¡Esto es un buen punto! En un mundo donde el petróleo es raro, una fuente de energía alternativa como el biodiesel es un gran avance. Que controle esta tecnología tendrá un gran poder. En esta civilización hay una norma. Seis disputas deberán resolverlas en un duelo o muerte en la cúpula del duelo. ¡Fantástico! Solo que a partir de aquí Max es expulsado de negociar y acaba en un oasis con unos niños perdidos que lo toman por su salvador. ¡Esta historia es Peter Pan! ¡Vamos! Max primero va con los piratas, se pelea con ellos y luego acaba en el líder de los niños perdidos a quienes deberá animarles a escapar de los piratas para volar a casa. A pesar de todo este ideal no está tan mal, lo que la historia pierde mucho gas a medida que avanza y carece del brutalismo psicotrólico que caracteriza a esta saga. Una pena que acabó por enterrar la saga durante 30 años. Y luego tenemos... Max Cubby Road. Aquí Gibson ya no participó. En su lugar Max está encarnado por Tom Harvey. Años más adelante en el fin del mundo, todo es más crudo, brutal y en cierta manera refinado. Aquí los bandidos no son puntis perdidos por el desierto, tienen sus propias civilizaciones y culturas, con su economía, su religión y sus rastas. Se puede entender como una fábula feminista, lo cual ha sido estúpidamente criticado. Max es un personaje que solo quiere sobrevivir como sea. Imperator Furiosa quiere liberar a las amantes del jefe de Immortal Joe y para ello se desarrolla toda clase de persecuciones apocalípticas, brutales, sangrientas y con un ritmo histérico que no para hasta el final. Esto es lo que tenía que ser Max desde el principio y el director George Miller no lo hizo hasta que no estuvo seguro de poder hacerlo. ¿Quién? Como cinta de acción es impecable. Los personajes no tienen personalidad pero tienen una presencia increíble y es un no parar de escenas impactantes. ¡Bravo! ¿Qué me parece? ¡Bravo! ¿Qué me parece? Pa-ra-ra-rails! ¿Qué me parece? Gracias por ver el video.